El pasado 8 de mayo iniciaron los trabajos por parte de la empresa que ganó la licitación para concluir el proyecto de la construcción del muro de protección en este lugar en El Hoyón, en Pérez Celedón. Precisamente, Acueductos y Alcantarillados asumió la responsabilidad de concluir este proyecto, para evitar que en algún momento las aguas de la laguna lleguen al río. La obra se concreta porque luego del paso de la tormenta Tomás, el río Quebradas erosionó los taludes de la propiedad de ahí a donde se ubica la laguna. La institución realizó un estudio y los diseños de la obra. Posteriormente, propuso a la Comisión Nacional de Emergencias un plan de inversión por casi 200 millones de colones que fue aprobado. Por ello, era necesaria la recuperación de la zona perdida y proteger los taludes. La comisión construyó 200 metros lineales y lo que quedaba pendiente se realiza actualmente. El ingeniero de proyectos de Acueductos y Alcantarillados, José Gamboa, explicó que con ello lo que se busca es la protección de la laguna. Básicamente consiste en terminar los trabajos que se habían hecho anteriormente, por medio de la Comisión Nacional de Emergencias, para proteger toda esta zona del talud, que a su vez viene a proteger las lagunas de oxidación de Pérez Celedón. Esta zona es una de las más vulnerables, por decirlo así, puesto que se encuentra en una posición que es atacada directamente por la corriente del agua, en una zona que topográficamente es una de las esquinas más vulnerables de la zona. Asimismo, dijo que el material que se utiliza es resistente. Esto es un sistema constructivo que consiste en unos bloques de concreto que vienen entrelazados con un cable de poliéster. Ellos vienen entrelazados y actúan como una malla protectora, como un acorazado para el talud. En caso de avenidas máximas del cauce del río y donde sube la corriente, el cauce va a venir a tratar de erosionar el terreno, el talud. Entonces, con este sistema venimos precisamente a proteger el talud de las lagunas. En este proyecto se invierten alrededor de 50 millones de colones.